Hola que tal amigos les saluda a su amigo Lino Ponce Ahorita me encuentro en las oficinas del Dr. Siegfried Tengo aproximadamente como 10 años conociéndolo La primera vez que me lastime Fue cuando estaba levantando cosas pesadas sin estar fajado Nada de protección Me lastime, vine aquí Quede muy a gusto, pensé que no me iba a componer Pero bueno, el Dr. está muy enfocado en su trabajo Y sabe lo que está haciendo Tiene mucha experiencia Si se lastima en un deporte Trabajando en un accidente Aunque no se lastime puede venir a verlo A agarrar ajuste en su espalda, en su cintura En otra ocasión lo volví a ver A causa de un accidente que tuve Que me pegaron por detrás en un carro Y vine y me trató Y de nuevo quedé, quedé igual como nuevo Estos ajustes les pueden servir Aunque no estén lastimados Es bueno para el cuerpo Bueno para sentirse ligero, para sentirse bien Para sentirse cómodo, con esa energía A él le interesa como queden los pacientes Como queden este Después de sus tratamientos Y yo por mi experiencia se los digo Yo personalmente quedé muy a gusto y satisfecho Con el trabajo que hizo el Dr. Y hasta el momento Le digo después de 10 años Todavía lo visito de vez en cuando Así que venga usted a visitarlo No me lo deje, no me lo deje a mi criterio Usted venga y usted se dará cuenta de lo que le estoy hablando Ofrece masajes El Dr. Miren Estuvo en las olimpiadas Él sabe de lo que es el deporte Sabe de lo que es una persona trabajando Bueno Pero bueno este Aquí estaremos este Aquí estaremos con él Hasta que pues Dios nos de vida Y este Este Chiquito que tengo aquí También ha venido aquí También ha venido aquí Con el Dr. Baby lion Ajá El bebé león El baby lion Dice Ahorita El Dr. está celebrando sus 35 años De servicio Y a Y bueno este Estaremos este Echándonos unos taquitos Así que no vayan a venir a visitarlo por favor Vengan a visitarlo Él habla español Su 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 Si Toda su oficina habla español Así que Vengan a visitarlo Vengan a visitarlo por favor Y este Aquí lo recibirán Muy amablemente Mr. Ponce How do you feel about getting an adjustment? Ah He's so good cause It just like pops my bones I'm like Oh I feel so good Y como te sientes de venir a visitar al doctor aquí? En español por favor Porque la gente no entiende inglés Vamos So you have to put face ¿Se nos puede explicar en español señor Ponce? I was not born in Mexico ¿Qué tiene? Tienes que hablar español Sí You have to put your face in here And say that like that Like that? Ok Ok Here's Dr. Siegfried El doctor de los hispanos El doctor de los hispanos El doctor de los hispanos Buenos días Buenos tardes Buenos tardes Ahorita está un tratamiento de la ¿Tu hijo? ¿Tu hijo? Sí Sí De mi hijo Y aquí está un tratamiento Como les digo no necesitan que estar lastimados ni fracturados ni Nada de eso para venir a visitarlo Ok Floja Espérate Floja Siento gusto, ¿eh? Sí Floja Oh, está bien Awww Ok Just a few Awww Másلos Buenos tardes Doctor Siegfried A ver Lino, me presenta a Dr. Sprower. Hola, muy bien. ¿Cómo se llama? Sabian. Sabian, me presenta a Dr. Sprower. Saludarle. Hola. Gracias por ver. Ok. ¿Listo? Buen tratamiento. Buen tratamiento. No se les olvide venir a visitarlo. ¿Eres el doctor de los hispanos? Sí. Aquí tenemos el taquero, aquí. El taquero del... ¿Sí es Lino o no? Vamos a conocer, pues. No, es el hermano. El hermano de Lino. No. ¿Todo? No, no, no. ¡Todo en el maja! ¡Todo en el maja! ¡Gracias!